Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video. El día de hoy pues estoy desayunando un poco tarde y se me antojó grabarles un videíto. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Y pues bueno, vamos a empezar. Aquí tengo un poco... Aquí tengo un poco mucho de ensalada de atún. Pues no es mi desayuno, es mi almuerzo porque ya había desayunado un licuado de plátano con avena. Como pequeño disclaimer. No, disculpen. Pues ya saben, el ruido de atrás. Y cualquier ruido que vayan a escuchar. Pues ni modo. Hay un poco más. Tienes la carne. Pero yo no quiero que me sigo cuando yo me sigo. Tienes la carne. Tienes la carne. Tienes la carne. ¡Suscríbete! 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 Este atún tiene pimiento verde de cuadritos granadolote, cebollita Ah, ¿qué es lo que te gusta? Oh, ¿qué es lo que te gusta? El día de hoy El día de hoy quiero Darles las gracias A todos los que comentan mis videos Me dejan comentarios muy bonitos Si los leo La verdad tengo un trabajo que me absorbe mucho A veces no me da tiempo de contestar Pero voy a tratar de contestarles Ok Tengo el problema de que siempre que empiezo a grabar Se le ocurre ladrar al perro Prenderse la bomba O que pase la de Se compran Colchones Tampones Dime si en tu colonia pasa La del fierro viejo amigo Y bueno vamos a empezar Vamos a empezar Con los saluditos Un saludo Para Noemis López 90 Que dice que es mi fan Muchísimas gracias Noemis También voy a mandar un saludo Para Fátima ASMR91 Que me dice que este color de cabello Me queda muy bien Que me veo súper linda Muchas gracias Tú también Eres muy linda Fra Freitas Doble LM Un saludito Saludo para Jonathan Jaramillo Dice que Ya se acuerda de mi Usted tenía muchos canales de ASMR De diferentes nombres No Jonathan Este es el único canal que tengo Saludo para Pablo Hernández 5992 Ya pon tu TikTok Te queremos conocer Te dije Cuando lo voy a poner Voy a poner mi TikTok Cuando lleguemos a Dos mil Suscriptores Tal vez antes Lo voy a pensar Y bueno El siguiente saludito Es para Juan Mujica Y Y N Y 5 Q V Que nombre tan largo Un saludo para LCMM 7084 Dice Wow Que hermosos labios Es excelente Es excelente Escuchar Y ver tu ASMR Muchas gracias Estoy viendo los comentarios Yo sé en la computadora Ok Por si escuchan El click del mouse Saludo para Israel López 78 68 Que buen video Amiga Sigue así Saludos Muchas gracias Israel López Voy a compartir Mi TikTok Cuando lleguemos A mil Quinientos Y el Instagram Lo comparto Cuando lleguemos A dos mil Si Un saludo Un saludo Muchas gracias B 2 3 ¡Suscríbete! Amigos, yo grabo mis videos aquí en el escritorio donde trabajo Y estoy sentada en una silla ejecutiva Rechina bastante este haciendo, así es que estoy tratando de no moverme mucho Me encanta el otro Me encanta el otro Me encanta el otro Y bueno, vamos a continuar saludando Saludito para Raúl Rodríguez 4703 Que dice que también es mi fan número uno Muchas gracias Raúl Saludo para Natalia Corona 93 Natalia me comenta muy seguido Muchas gracias Natalia por tu apoyo Te mando un saludo Saludo para Morro 052 052 Dice que por favor un cereal Por favor Un video de cereal ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si es el próximo video? Comenten de que les gustaría ver un video Yo voy a tratar Yo voy a tratar de hacerlo Tengo ahorita ya muchos videos en espera Bueno, muchas cosas de las que quiero hacer el video O luego el trabajo no me deja Vamos ver Un saludo Saludos a Juan Palatapa 81.90 Saludos Juan Que bueno que uno de mis videos te ayudó a dormir Saludos para Ryder Milano Estoy leyendo O saludando a las personas Que me han comentado los últimos videos Ok Ya estamos por terminar Yo creo que me va a sobrar Un poco de tun para la cena Un poco de tunas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!